El gobierno municipal de León confirmó un acumulado de 26 funcionarios contagiados por COVID-19. De estos, 14 se concentran en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de la Secretaría de Seguridad Pública. La dependencia señaló que detectó que el contagio pudo iniciar en actividades fuera de la labor del C4. La Dirección de Salud Municipal detalló que tres casos más fueron detectados en la dirección de policía, tres en la dirección de salud, uno en previsión del delito, otro más en la dirección de movilidad, uno más en tránsito municipal y otro en la dirección de comercio y consumo, además de uno en obra pública y el director rural Rodolfo Ponce Ávila.